Hola gente, ¿cómo les va? Acá trabajando aún en domingo. Mañana lunes arrancamos a las 8 de la mañana. Tenemos perlitas, como por ejemplo algunas publicidades viejas. Escuchame, lo buscaste bien, lo buscaste bien. Hollywood, ¿ustedes hicieron la del chanchito que habla? Tenemos algunas reflexiones, como por ejemplo la de Ricardo Darín. Tremendo término, éxito. Y como siempre, mucha música. Por ejemplo, la versión de Fito Páez con El Amor Después del Amor. El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol. O algunos lentos que siempre, siempre garpan. O algunos temas movidos del rock nacional. Estoy sentado en un grande desierto. Mañana Déjà Vu arranca como todos los días, de lunes a viernes a las 8. Y hasta las 10 de la mañana por el 100.7 FM Centro y por Canal 2 de Super Canal. Y este material lo vas a ver en un ratito más en nuestro exclusivo canal de YouTube. Déjà Vu Ushuaia. ¡Vamos! Déjà Vu. Lo que escuchaste antes, lo volverás a sentir.